Es el último memorial que recuerda el ataque terrorista que sufrieron las Ramblas el pasado 17 de agosto. Un mes después una de las principales arterias de Barcelona trata de recuperar el pulso, pero las consecuencias del ataque son visibles. Ahora hay refuerzos de la policía en determinadas franjas horarias, como también en otros lugares de gran afluencia en la ciudad. Los ciudadanos, no obstante, siguen en alerta. Yo me siento seguro, porque yo no tengo nada que perder, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que van, que tienen miedo y que esto es lo mismo que pasa ahora y está pasando en otro lado y está pasando porque lo han tomado con Europa. Algunas de las reclamaciones que se hicieron después del atropello masivo que provocó 14 muertos siguen todavía vigentes. Puede que habría de haber más coordinación entre la policía. Los comerciantes de las Ramblas registran una afluencia similar a la habitual en esta época del año, pero con un aumento de la población local frente a los visitantes, lo que han armado algo las ventas destinadas a estos últimos.